Hay razón para dar infinito elogio y gracias a Dios al ver a un rey que es tan bueno y piadosamente inclinado hacia las cosas de Dios, y a un extremo en tal punto que si yo no fuera un testigo de todo esto, como lo soy, yo no sería capaz de creer lo que he visto en él. Gracias.